¿Cómo están? Soy Gustavo González, estoy en el canal ArteFigura, es un taller online. Yo me dedico a producir material didáctico para dibujo y pintura tradicional. Lo que quiero mostrarles ahora es el libro Pincel y Empaste. Es un libro PDF que tiene 1200 páginas a color. El encarte dice así, técnicas sin secretos, en detalle y con amplio análisis de cuadros, los artistas geniales y sus escuelas pictóricas, hasta el fotorrealismo, con demostraciones al óleo, esquemas e ilustraciones del autor. Descárgalo, imprime o léelo en pantalla, valor de 70 dólares. Me haces el pedido a mi correo electrónico. Yo dejo los enlaces ahí en el video, pero lo que quiero ahora es directamente mostrarles el libro, como siempre. El libro se compone de 10 capítulos, 10 PDFs. Este es el primero. Voy a tener que ser breve para poder alcanzar a mostrárselos todos. En realidad es un recorrido de la historia, hablando justamente de las técnicas de los grandes maestros clásicos y contemporáneos, en cuanto a sus técnicas. ¿Qué es lo que ellos hacen con el pincel y con la pasta del óleo? Es exclusivamente de pintura de carácter realista. Aquí uno de mis cuadros. Este es, digamos, el prefacio, ¿no? La parte inicial. Es un libro eminentemente técnico. Si bien tiene bordes en los que hablamos de historia, pero siempre es con la anotación técnica. Este es un cuadro de Rembrandt. Por ahí un cuadro mío, Van Dyck. Entonces lo que vamos haciendo es un análisis de las técnicas de todo gran maestro, ¿no? Este es el índice. Se los voy a leer así. Este es prefacio, primeros pinceles, catálogo para el taller, la factura de la pincelada, reglas del óleo, demostraciones, Cristo al óleo, el conde de Montecristo, Arturo de Pampachiri, la tabla de madera, el esfumato leonardesco, aplicaciones, grisalla y veladuras, veladuras de la escuela veneciana, demostraciones de una veladura, el pincel asesino de Caravaggio, pincel barroco del Españoleto, la distancia, capas de Rembrandt, técnicas sin secretos, capas de empaste, tablas de referencia, los métodos para representar el volumen, la pincelada atrevida, Mancini, el pincel de un loco, Velázquez y el tejido del lienzo, la permanencia del color, paletas de colores, el pincel oriental, impastos de claro oscuro, el lenguaje de la pincelada, Vermeer y la pintura óptica, el juramento de los neoclásicos, pincel académico del siglo XIX, la técnica de vacaflor, paisajismos, es salir de las sombras, es largo, sigue, miren, el rogredar de Shinskin, iluminación del cuadro y del ambiente, Norman Rockwell, técnicas del hiperrealismo, implementos, dialéctica ideal real, la pasta y índice de artistas. Bien, eso entonces es el índice de todo el libro, acá está el hombre, el hombre de las cavernas, hago ahí una teoría de cómo es que inician los pinceles, pues no se tiene una referencia absoluta, pero vamos haciendo un análisis y luego ya muy concentrados en la técnica progresivamente, ahí están mis cuadros también, tengo que pasarlos rápido porque este es simplemente el primer libro, los tipos de pelo del pincel, las formas, bien, esto es lo correspondiente del primer libro, este vendría a ser el segundo libro, que se llama la factura de la pincelada, es decir, este es uno de los capítulos, tenemos ahí muchos cuadros, información necesaria, pero si se dan cuenta está enfocado en la pintura realista, eminentemente en la pintura realista, y lo que tiene son demostraciones mías de mis cuadros, algunas de esas las tenemos en el canal, por ejemplo, este cristo al óleo, es una demostración completa que tenemos en el canal, entonces aparte el libro tiene algunos cuadros que están realizados en el canal, pero aquí tienes la explicación en un libro que puedes imprimir, la parte teórica en abundancia, hay un primer libro que yo hice que se llama paleta y mezcla, pero ese libro solamente habla de lo que haces tú con el color en cuanto a las mezclas, esta es la demostración del Conde de Montecristo, que también tienes en el canal, no puedes revisarlo, son varios videos, entonces en el primer libro de paleta y mezcla hablamos de eso justamente, teoría de color aplicada en el realismo, las mezclas en la paleta, los colores y las mezclas, y cómo manejarlas, pero como sabemos la pintura no solo se compone de saber mezclar los colores, también se compone de lo que haces tú con la pincelada, el lienzo y la pasta del óleo, todo ese mundo entonces que no estaba explicado en ese primer volumen, en ese primer libro, está explicado, entonces el primer libro se llama paleta y mezcla, y este es el segundo libro que es más grande, salió mucho más grande, bien, acá este es el segundo libro, este es el tercero, dice la tabla de madera, entonces aquí ya termino de hacer la explicación, serían mis dos libros más fuertes, más grandes acerca de la pintura y en específico de la pintura al óleo, yo no puedo conversar ni enseñar sobre técnicas que yo no manejo, yo exclusivamente pinto al óleo, están mis trabajos y demostraciones de los conceptos que vamos hablando, es un libro técnico, es decir para el taller en realidad, si bien tiene datos abundantes en cuanto a historia, y el manejo que hacían los grandes maestros, tiene muchas páginas también de cómo hacer físicamente, con qué materiales, y el detalle, aquí tenemos a Leonardo en el taller de Berrocho, entonces es un libro extenso, lo bueno es que he podido hacer este libro en estos momentos en que tenemos fotografías en alta definición de las obras, ahora tú puedes imprimirlo, estos libros están en alta resolución, observa, tú puedes imprimirlos, no te va a defraudar el nivel de detalle, este es un cuadro mío, el nivel de detalle que tienen las imágenes, hago demostraciones que en referencia a cuadros míos también, y explicaciones, acá por ejemplo estoy haciendo una copia de la Monalisa, en el rostro, los ojos, y la explicación técnica de cómo hacer la grisalla, y las veladuras, con los materiales, en el capítulo que hablamos de Leonardo, los venecianos, yo diría que es de los libros más extensos y completos que he podido realizar, te lo recomiendo si eres pintor de retratos, figura o en general, tiene muchas ilustraciones, yo antes hacía trabajo de ilustración, entonces yo me he decidido a hacer en estos libros míos, lo que estoy haciendo ahora, bastante trabajo de ilustración, nuevamente, pero esta vez ya yo mismo, yo mismo hago mis conceptos, mis ideas, esto es por ejemplo, la manera del proceso general de Tiziano, por un concepto visual técnico, ahí está numerado la manera en que él procedía, eso según los libros que yo tengo, y la explicación ya en desarrollo de cada fase, es muy bonito porque se deja comprender muy bien, yo al igual que tú, soy estudiante de pintura, entonces me encantan los libros infográficos, que tienen buenas imágenes, que tienen gran cantidad de imágenes en alta resolución, y la explicación adecuada y técnica, yo me dedico a hacer ese material didáctico, tanto para artistas como para profesores, para que tengan fundamentos en su taller, aquí termina el segundo libro, este es el cuarto libro, el pincel asesino de Caravaggio, entonces retomamos un poco de, y la historia de algunos cuadros, y nos ponemos a la explicación del pincel, y el empaste de Caravaggio, que por ejemplo, nosotros tenemos ahora, en esta época, datos muy precisos, de cómo era su técnica, lo que antes era simplemente teorías, poco a poco ya se van, se van haciendo concreciones, entonces uno de los esquemas, que suelo hacer para cada artista, son las capas, esta es la capa de dibujo a pincel, con pardo y grisalla, acá, esta es la segunda capa de color, y más detalles, y esta es la de acentos, y veladuras de color y sombras, así puesto en esquema, uno comprende bien, cómo es el proceso, secuencial, que utilizaba Caravaggio, y el libro está lleno, de este tipo de, de fundamentos, utilizo muchos recursos de video, también, para observar, y con los fotogramas, también puedo, mostrar ahí, en parte, cómo es que ellos, lograban, cuáles eran sus fundamentos, incluso sus materiales, este es José Rivera, aquí hago una, una ilustración, de Rivera, dibujando uno de esos famosos, personajes, yo mismo lo he ilustrado, para tener una idea, más certera, de cómo era su entorno, su época, qué cosas los llevó, a pintar de esa manera, con esas técnicas, tanto de artistas, y de sus escuelas, Rivera es estupendo, es un artista, tremendo, para estudiar el claroscuro, el barroquismo, como el tenebrismo, Rivera es el artista clave, bien, esto es en cuanto a, acá es Rubens, los pinceles largos, de Rubens, Sorola, hago saltos en el tiempo, en donde comparo, diversas técnicas, entre escuelas, y pintores, este es Rembrandt, paleta de Rembrandt, las capas de Rembrandt, también acá, este es interesante, muchas veces, tenemos textos en libros, pero lo que necesitamos nosotros, los pintores, son esquemas, esquemas, referencias muy visuales, para comprender las técnicas, y por suerte, en esta época, tenemos fotografías, sin gran detalle, a ver, veamos, este es el libro 5, acá lo que tenemos, son tablas, es decir, tenemos tablas referenciales, de las técnicas, el modo de agarre del pincel, la presión, el toque mismo, como cambia, la forma de la pincelada, del toque, dependiendo el ángulo, y cuanto aplastamos el pincel, está lleno de referencias, muy técnicas, cosas que de repente, uno sospecha, pero nunca se nos explica, porque son cosas, muy íntimas, muy íntimas, tú, tu mano, y el pincel, pero es necesario, tener una conciencia, de cómo, y por qué, esto por ejemplo, son los grados de libertad, es decir, tus dedos, tu codo, tu brazo en sí, el hombro, todas las articulaciones, como entran en juego, para que tú puedas lograr, un toque específico, movimientos, todos los movimientos posibles, con el pincel, técnicas especiales, cuando giras el pincel, y las demostraciones, bien, es bastante largo, como les digo, son diez capítulos, y están referenciados, técnicas de restregados, vacaflor, frotados, y lo que hago es, estas son las veladuras, todo lo que uno conversa, en el taller con los alumnos, ponerlo en un texto, en textos, y dándole cariño a la explicación, por esquemas, estas son las tablas, la numeración de tablas, es decir, el enfoque técnico, para que tú puedas tener, una guía muy certera, de cómo es la mecánica, incluso, por ejemplo, este es el tipo de toque, y densidad, tipo de toque, firme y sostenido, te enseño una de las tablas, el tipo de toque, el toque vendría a ser, la pincelada en sí, que das con, que das en el lienzo, ¿no es cierto? el tipo de toque dice, firme y sostenido, el efecto sería, color sólido, y esta es la gráfica, ¿no? o el tipo de toque, variable y modulado, el efecto es que, cambia su densidad, en el trayecto, y esta es, la imagen, débil y corto, ¿no? la pincelada débil y corta, el color suave, y semi cubriente, ¿no? como cuando haces cabellos, por ejemplo, y, bueno, hay como 10 tablas, me parece, acá están, ¿no? no, son 12 tablas, 12 tablas, en donde hago explicación técnica, de los diversos tipos, de modo de uso del pincel, y la pasta en sí, ¿no? los tipos de lienzo, los formatos, qué tipo de tela, podrías usar, veladuras, técnicas tradicionales, las técnicas tradicionales, y cómo poder manejarlas, tener una información, tener una información, de lo que se enseñaba antes, acá está el proceso del pintado de un bodegón, hasta llegar, digamos, a los esfumados finales, y las texturas, ¿no? con el óleo, siempre con el óleo, acá está el cristo, el cristo al óleo, explicaciones de frotados, todo, todo se va a comprender muy bien, cuando vemos las imágenes, ¿no es cierto? todo, todo el texto técnico, la parte operativa, porque justamente yo me guardo fotografías del proceso de mis obras, bueno, esto es, esto es en cuanto al, al libro quinto, dice del contorno natural, Velázquez, ¿no? y demostraciones de, en mis cuadros, porque es justamente donde yo me quedo con la fotografía de las fases, ¿no? también tienes acá, un bodegón completo, que tiene, 18 videos, que también se te envían los enlaces, para que puedas revisarlo, ¿no? el proceso mismo de, de la ejecución del cuadro, bien, el barroco, ¿no? acá está Rubens, haciendo un cuadro con un pincel, largo, ¿no? hago, hago una especie de imaginación, como si visitáramos el taller de Rubens, en un día de trabajo, ¿no? lo que él llamaba una jornada, son los pintores clásicos, pero, bueno, esto se encuentra, el libro quinto, ¿no? Franjal, hay mucha referencia de, este es el libro sexto, es un libro grande, 1200 páginas en PDF, lo que he hecho es, dividir los PDF, de manera que no tienes que abrir las 1200 páginas, para poder leerlo, sino ir al capítulo que tú necesitas, según el índice, y vas abriéndolo por partes, así no cargas demasiado, la lectura, cuando lo tengas, ¿no? lo que yo hago es enviarte también, los archivos PDF, por la venta del libro, ¿no? Y en Velázquez, el tejido de lienzo, entonces, ahí hago revisión, ¿no? En Velázquez podemos estudiar muy bien el lienzo, ¿no? También en Tiziano, porque ellos ya utilizaban otro tipo de técnicas, técnicas no cerradas, técnicas abiertas, se les llama, hay fotografías en alta resolución, ¿no? pueden observar, entonces, si tú llegas a imprimir el libro, puedes obtener este tipo de resolución, o puedes estudiarlo en pantalla también, la explicación del tipo de tela que utilizaba Velázquez, cómo aplicaba él los empastes, cuántas capas utilizaba, aquí está el esquema de capas, tenemos ahí una imaginación, ¿no? de su taller, ahí está Juan de Pareja, viendo cómo pinta su maestro, pero un poco aburrido, ¿no? Y tenemos a Velázquez ahí, haciendo la Venus del Espejo, que lo hizo no en España, sino en Italia, como sabemos, ¿no? Bien, entonces, ahí voy imaginando su técnica, y explicación de, explicaciones técnicas de las capas que lo utilizaba, ¿no? Lo que se llega a ver en sus cuadros, y lo que se sabe por las investigaciones actuales, ¿no? Entonces, es un libro muy demostrativo, tenemos buenas imágenes, acá tenemos a Vermeer, ¿no? y su estilo explicado, demostraciones, capas, paletas de color, explicación de los diversos tipos de paletas, ¿no? Esta es la mitad de este libro, ¿no? Acá hay paletas para piel clara, ¿no? una posibilidad, aquí sí, exclusivamente hablo de los colores, el color rojo, porque es tan difícil conseguir, los volúmenes con el color rojo, aquí está la nomenclatura misma, de los pigmentos, y más demostraciones, ¿no? La teoría, paletas, es un libro grande, ¿no? Todavía estoy aquí en el libro 6, me he tomado mi tiempo para ser muy didáctico, y que tengas un texto que te pueda servir durante mucho tiempo, ¿no? Este tipo de libros no recomiendo que los leas de corrido, sino que vayas leyendo, aprendiendo ciertas técnicas, y procedas a hacer tus prácticas, ¿no? Este es Rembrandt, cuadros de Vacaflor, Vacaflor fue un artista peruano, académico, en donde de él he aprendido sus, sus métodos, este, bogueró, sensaciones tridimensionales de estructura, ¿no? Por la pincelada, es bastante técnico el libro, ¿no? No es centro en la parte histórica, que eso ya lo tenemos nosotros en, en otro tipo de libros, este es un libro para, para pintores, ¿no? Para pintores de taller, no para investigadores de historia, sino para pintores, ¿no? Los efectos, es bastante infográfico, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que estoy explicando es, en el ángulo de la pincelada, nosotros vamos estructurando, las formas, ¿no? Es decir, con el color y la pincelada, la pasta y el pincel, vamos estructurando las formas, como si hiciéramos un dibujo, ¿no? Y eso solo por el ángulo, en que colocamos la pincelada, ¿no? Ahí hago incidencia mucho, con muchos ejemplos, ¿no? Cómo es que lo utilizaban, los grandes maestros, esos recursos, Rembrandt, ¿no? Porque está Werner, con su cámara oscura, y las explicaciones, de sus técnicas, ¿no? En sus cuadros, bien, eso entonces es, en cuanto a este libro, a Sargent, ahí tenemos a Sargent, con estudios, muy meticulosos, ¿no? De lo que sabemos, en cuanto a su proceso, aquí está Bogueró, sus bocetos, y análisis con las fotografías, que tenemos de Bogueró, por ejemplo, muy cercanas, ¿no? Cuántas capas utilizaba, sus paletas, sus bellos efectos, Él utilizaba veladuras, ahí las mezclas, aquí vuelvo a utilizar el método paleta y mezcla, que es un método en donde seleccionamos un color, acá en grande, en el círculo grande, y acá tenemos los porcentajes de las mezclas, ¿no? Ocre, Nápoles, y de repente este es un color azul, azul talo, de repente, en los porcentajes promedios, para conseguir el color seleccionado, ¿no? Y así en todos los colores, de manera que tienes una ayuda ahí, muy fuerte, si lo que quieres hacer es agarrar tu paleta, y tratar de llegar a estos colores, ¿no? Eso lo vimos muy claramente en el libro paleta y mezcla, está lleno de estas referencias, y aquí nuevamente, en nuevos estudios, vuelvo a utilizar ese método de enseñanza, ¿no? La técnica de Bacaflor, gran retratista, lo que voy haciendo es un análisis de sus cuadros, y explicación técnica de cuál era su proceso, es un libro muy recomendado, ¿no? Para los pintores realistas, pero me refiero a realistas estudiosos, de tendencia académica, ¿no? Aquí hago análisis de varios de sus cuadros, explicaciones técnicas de sus colores y sus capas, cómo era la visión que él tenía para retratar, y cómo es que lo lograba por medio de sus técnicas especiales, ¿no? Los pinceles, el tipo de pincel, las capas, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Bien, eso es en cuanto al libro de Bacaflor, hablo del paisaje, hago ahí un análisis, un análisis y también paisajes que yo he hecho. Acá está, este es el libro completo de paisaje, ¿no? Es como casi un manual, pero desarrollado, en cuanto a la teoría, y un poco composición del paisaje, un desarrollo, y el proceso ahí explicado con, con una demostración, de paso a paso desde el dibujo, cómo hacer un paisaje. También este es el Robert Eddard de Chinskin, pintor ruso, hermoso su trabajo, también he hecho ahí un análisis de todos sus capas, todos los procesos, sus colores, las mezclas, está muy bonito, y luego temas acerca de la iluminación de los cuadros, acá está Norman Rockwell en su fabuloso taller, algo de su obra, otra demostración, bien, ahí acaba el libro 8, este es el libro 9, que arranca hablando de Norman Rockwell, su proceso, qué tipo de pinceles utilizaba, cómo era su metodología, de trabajo, cómo él tomaba fotografías para sus temas, y de ahí hacía sus composiciones fabulosas, me gustan mucho los temas que él trataba, tenemos muy bonitas fotos de sus trabajos, y se pueden hacer estudios, de cómo él manejaba, cómo él manejaba, ya no tanto hacemos el estudio de la materia, y la parte técnica, sino el proceso del artista en sí, cómo es su taller, cómo va llevando sus referencias, él mismo producía sus referencias fotográficas, y cómo manejaba sus temas, extraordinarios temas, él es más conocido como ilustrador, pero realmente él era un pintor, no le gustaba que lo encasillaran como un artista solamente de publicidad, por eso él hacía temas profundos y muy fuertes, por ejemplo este cuadro habla de los derechos humanos, aquí la frase en inglés nos dice, hacer a otros como quisieras que hicieran contigo, y vemos gente de todas las razas y religiones unidas, hermosísimo el tema, así era Norman Rockwell, y tenemos muchas fotografías de él en su taller, entonces nos da un buen ejemplo de cómo deberíamos manejarnos nosotros profesionalmente, luego tenemos esta parte que es interesante creo yo, y pocos libros lo tratan teniendo muchos datos, técnicas del hiperrealismo, desde el inicio de esa corriente, incluso las referencias que tenemos en la historia acerca del hiperrealismo, y lo que he escogido es las técnicas que tú puedes utilizar, hay un cuadro también que hice con ese estilo, cómo es el manejo que se debe tener acerca de las referencias en fotografías y el proceso, y luego los artistas, los artistas del hiperrealismo, Luciano Ventrone y el estudio de sus técnicas, existen videos, existen documentales, entonces ahí lo que hacemos en este libro es profundizar en cuanto a lo que sabemos de sus técnicas, ahí lo tenemos trabajando con su proyector, y cómo es que él hace, es una explicación detallada de su proceso, veamos, Gottfried Helwain, también está Helwain en cuanto a su temática, y qué tipo de pintura es la que él la hace, luego el fotorrealismo, desde los que iniciaron en Estados Unidos, el movimiento hiperrealista y fotorrealista, Richard Estes, aquí tenemos Chuck Close, cómo es su trabajo, por qué lo hacía de esa manera, y en taller, cómo era su proceso técnico, las impresoras, es muy bueno, y su desarrollo, luego tenemos ahí también a Eloy Morales, cómo en el presente, se siguen elaborando, y con más recursos, los cuadros fotorrealistas, luego qué necesitamos para el taller hiperrealista, tenemos ahí los recursos, los materiales que necesitamos, excelente cámara fotográfica, de hecho, y cómo lo vas llevando, el proceso de tu cuadro, hiperrealista o fotorrealista, referencia a Claudio Bravo, en cuanto a sus temas, y su proceso, él mismo habla de su proceso, ahí tenemos su paleta, y sus recursos, la manera en que él entendía la pintura, todo lo tenemos ahí, luego implementos del pintor, los tipos de taller, que nosotros podemos diseñar, los implementos, ya la parte más material, los tipos de herramientas, disolventes, barnices, la calcita, los tipos de caballete, más recomendados, la silla, todos esos detalles, nos llevan a trabajar cómodamente, por eso es que hago acotación, los muebles, la computadora, los tableros, acá hay un tablero, que cuelga en vertical, muy bien, y el último libro, habla de la dialéctica, ideal real, el gran problema, del pintor realista, hasta que punto idealizar, al modelo real, y por qué, cuáles son los beneficios, luego la pasta, la pasta en si, del óleo, porque utilizamos, el óleo, de manera variada, transparente, o muy, o muy espeso, y las definiciones en si, de los colores, con sus códigos, cómo leer las etiquetas, cuáles son los códigos, las nomenclaturas esas, que vemos detrás, y cómo utilizarla, bien, así se va acabando este libro, tengo ahí las cartas de colores, de Royal Talens, para sus óleos Rembrandt, la composición en si, de los, la diferente composición, de los pigmentos, tienes pigmento, tienes aceite, en otros tienes, ahí, una, una materia más, que es un extensor, que no es muy agradable, pintar así, de esa manera, los estratos, y bueno, ahí te he hecho entonces, referencia, una última demostración, barnizado de los cuadros, aquí ya va terminando el libro, entonces, son 10 libros PDFs, que vas abriendo, uno por uno, para ir estudiando, leyendo los temas específicos, que tienes en el índice, muy bien, fue extensa, esta explicación, es que el libro es grande, el libro es grande, recuerda entonces, el valor del libro es 70 dólares, tiene 1200 páginas, se envían los PDFs, se envía por WeTransfer, lo recibes por tu correo electrónico, y lo descargas, los pagos los puedes hacer, por las agencias de envío de dinero, que trabajen acá en Perú, tienes varias, MoneyTransfer, MoneyGam, el RIA, hay varias, yo te paso ahí los enlaces, y la lista de las agencias, por las cuales puedes hacer tu pago, vía online, con tarjeta, cuenta bancaria, o en físico, vas a una de las ventanillas, y me haces el depósito, con los datos que yo te envío, por correo electrónico, y compartimos, y compartimos ahí, entonces, esta didáctica, del pincel y empaste, y bueno, nada más eso es todo, sigamos entonces estudiando, siendo estudiosos, y profundizando, dibujando, y estudiando, muy bien, muchas gracias, hasta luego.